Es triste, triste de verdad, que tenga que ser yo mismo quien afirme que mi mandato como jefe fue el mejor. Es muy triste. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Bienvenidos a los falsos directos desde el coche de la tostada de Pou. Hoy estoy triste, muy triste. La situación es triste y la situación da pena, vergüenza, lo que queráis. Pero es realmente triste que yo tenga que decir esto. Sí, parece y podría ser soberbia y podría ser egocentrismo y podría ser lo que vosotros queráis. Pero es muy triste que en la situación que estamos, cada día que pasa tenga que reflexionar o tenga que decir estas mierdas porque la gente no tiene ni puta idea de lo que es la nueva normalidad, de lo que es la pandemia, de lo que estamos sufriendo. No soy negacionista, que quede claro, pero que la gente no sepa organizarse y que no tenga en cuenta su salud, no tenga en cuenta la salud de los demás o no tenga en cuenta lo que estamos viviendo. Eso para mí es realmente triste. Pero triste de verdad. Os voy a contar dos ejemplos que no tienen nada que debe con las reflexiones anteriores, pero son dos ejemplos bastante interesantes respecto a lo que está ocurriendo ahora. A ver, el primero es el caso de mi hijo en el colegio, la directora que cada día está perdiendo más autoridad por parte mía, hasta llegar a niveles que a lo mejor un día de estos habrá que denunciarla directamente en el juzgado de guardia que haya. Pero bueno, ahora, hoy, para mí es jueves, para vosotros iros a saber qué día es, ¿vale? Hoy jueves van a vacunar, van a ponerles la vacuna a los niños de 11 años, es decir, a mi hijo, la vacuna que les toca por el cuadro médico de crecimiento, ¿vale? No me preguntéis o no queráis saber por qué, pero bueno, hoy les toca una vacuna. Esta vacuna se nos informó el martes, que tenía que, hoy jueves, dos días después, tenían que vacunar a los niños y a las niñas. Son vacunas de estas, el papiloma humana y mierdas de estas en general. ¿De acuerdo o no? Bueno, y, no sé si sabe por qué, es hoy, el jueves, ¿vale? Yo creo, creo que soy una persona inteligente, tengo unos estudios, puede ser que no, bueno, he cursado unos estudios, ¿vale? Puede ser que me considere bastante inteligente respecto a los demás, ¿vale? Pero una de las cosas que sí que tengo es vista. No sé si sabéis lo que significa la vista, pero yo me considero perpicaz. Estamos cruzando una pandemia, todavía no hemos salido de la primera ola, de la primera, el rebote, no, sino la primera ola de coronavirus por culpa de la mala organización en general y resulta de que ahora van a vacunar a los niños. A vacunar de tres cosas, o cuatro, depende porque las niñas pillan que te cagas, de algo que posiblemente sean enfermedades entre erradicadas o que en el periodo de su vida, es decir, sobre los tres, seis, nueve años, han sido vacunados, ¿de acuerdo? No, con lo cual esta es una recordatorio de toda la vida que se le llama así, o por lo menos yo le llamo así, ¿vale? Estamos cruzando una pandemia, estamos cruzando un coronavirus, estamos cruzando una mala organización para que ahora, en jueves, le pongan una vacuna a mi hijo y que seguro me ha puesto lo que queráis, que es lo que pasa con la vacuna de la gripe, van a reaccionar muchos de los compañeros de mi hijo. Reaccionar significa que el cuerpo crea una especie de barrera, una especie de defensas, crea algo para absorber ese líquido y entonces tu cuerpo absorbe ese líquido, esa enfermedad y te hace una especie de inmune, pero crea lo que se dice vulgarmente fiebre. Fiebre es lo que controlan en las puertas del colegio, ¿vale? Es lo más divertido porque te pistolean el cerebro con el láser y descubren si tienes fiebre o no, ¿vale? Y hoy los niños de 11 años y las niñas van a ser vacunados y seguro que hay más de uno que va a dar positivo. Va a dar positivo en fiebre y ese positivo va a generar un caos en el colegio, creando algo, un miedo, que no sé cómo lo gestionará, pero me juego lo que queráis, que la directora dirá esto es cosa de la vacuna y si no lo es, ¿y si hay un positivo de coronavirus real y no le realizan la prueba y va contaminando o transmitiendo el coronavirus, el Codivip, a los demás? No, es mi pregunta. O al revés. Considera la profesora que la fiebre producida por la vacuna es coronavirus y monta un pollo de cuidado obligando a los niños a hacerse un PCR gratuito, a los padres, a los profesores, cuando ha sido ella quien no ha sabido organizarlo bien. A ver, no lo sé. A mí me da vergüenza, vergüenza ver esta mala organización. Pero bueno, tiempo al tiempo y es lo que hay. Y luego os quería hablar de correos. En mi oficina ha habido un contacto con un positivo y le tendrán que hacer el PCR a la persona que estaba en contacto con el positivo. El protocolo dice que hay que llamar a la jefa de sector, al jefe superior y comunicarle eso. Hoy mi jefa directa no ha venido. Porque no le ha salido del coño. No ha venido. Y estoy convencido que ayer por la tarde nadie avisó a la jefa de sector de que hay un posible contagio por coronavirus. Y eso me toca a mí, las pelotas, porque están jugando con mi vida. Lo siento, gente. Estoy... es triste. ¿Vale? Así que mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un niño de 11 años. Muchísimas gracias por estar aquí en los falsos directos desde el coche de la tostada de Pau. Nos vemos muy pronto. Y perdonad el retraso de estos podcasts, porque es que cada día me cuesta más realizarlos y cada día me cuesta más editarlos. Ya vale perreo, ya vale desilusión. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Nos vemos muy pronto.